Ahí está, vengan, 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 vengan. A ver, voy a hacer, voy a hacer, si no les molesta, porque el chinito quería que los haga o los haga, los polvorones. Bien. ¿Eh? Sí. Vamos a colocar, los polvorones tradicionales, clásicos, les agregamos, les ponemos, los hacemos a base de grasa. Normalmente se hacían a base de grasa exclusivamente, hoy los hacemos a base de manteca y grasa de vaca. A la manteca y grasa de vaca le voy a agregar azúcar. Fíjense que son fáciles de hacer, son muy ricos. ¿Sí? Ahí, ahí traba, perfecto. Vamos a colocar el accesorio, que es esta hoja, no es el batidor. Y lo primero que hago para hacer estos polvorones es mezclar azúcar con la grasa y manteca. Tradicionalmente se hacían con grasa nada más y es probable que muchos industriales que compras estén hechos a base de grasas, diferentes grasas. Cuando digo grasa hoy es grasa de vaca y le estoy colocando, si no puede ser con grasa de cerdo, y yo le estoy colocando manteca. Manteca y grasa. La primera parte es mezclemos bien el azúcar con la grasa. Miren, manteca, grasa, azúcar, huevos. Voy a perfumar con un poquitito de esencia de vainilla. Cuando tengo la esencia de vainilla, mezclo. Bueno, los polvorones es lo que les decía, si los ves están como porosos y con agujeritos, como que están rotos. De hecho, si yo hago esto, discúlpenme, voy a agarrar un platito, un bowl, algo. Si yo hago esto, gracias, miren, se desgranan totalmente porque digamos que destruimos el gluten de la harina que se forma durante la cocción. Lo que le voy a poner es bicarbonato de amonio. Es un complemento que en algunos productos se utiliza para formar mucho gas en el horno. Ese gas rompe la estructura de la galletita y hace que después sea muy friable. ¿Se entiende? Entonces, en las casas de repostería se adquiere sin ningún problema. Son las que venden aditivos en una farmacia, probablemente también lo tengan. Miren, voy a poner entonces un cuarto de la harina. Voy a mezclar. Así se hacen nuestros polvorones. Gracias. El alcohol... No, está todo bien acá. Ahí. Ahí va. Pongo harina. Acá se trata de mezclar y no de... No de amasar. Incorporo la harina. Despacito. Si hay tiempo, si no va a volar. Ahí. Muy bien. Perfecto. Miren. Esta es la masa. Sí. La masa podemos agarrar. La mezclo un poquito acá. Agarrar. Separar una cantidad. Sí, miren. La mitad aproximadamente. La separo. Una vez que tengo la mitad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volver a la amasadora. Ajá. Ahí está. Ahí está. Vuelvo a la amasadora. Ahí. Vamos a... Ahí está. Miren lo que hago. Cacao. Sí. Un poquito de agua para hacer los polvorones de chocolate. En realidad son de cacao. Mezclo el cacao en agua. Voy a formar una pasta. Se ve. Se hidrata. Denle un segundito. Y ahí va. Ahí se va a hidratar. Muy bien, muy bien, muy bien. Se hidrata, se hidrata, se hidrata. El receno lo voy ahora ya a buscar y sacar. Vamos a agarrar. Miren, eh. Ajá. El cacao. Y sigo. Ahí va. Mezclo. Y tengo la masa de... Chocolate. Chocolate. Bien. Esta es la espinaca con zanahoria, morrón, los condimentos para mis ravioles. La vamos a enfriar un segundito. Ahí está. Vuelvo acá. Vamos a sacar esta masa. Ahí. No se preocupen. Ahí va. Muy bien. Esta es... Perfecta. Ahí. 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 La ideal... Lo ideal es enfriarla un ratito ahora. Upa. Sí. Lo ideal es enfriarla. Enfríenla. De hecho. Sí. Bien. Ahí va. Yo ahora les voy a mostrar algo rápido. He hecho... Con amor. Con amor. Ah, mirá. Una serie. Mi amor. Miren. Perfecto. Estos son los espirales que hice. Espectacular. Buen dato. Buen dato. Claro. Bueno, prende la moto. Lo estás buscando y ya no vale esperar. Queriendo tanto, te voy a hacer el amor. ¿Se ve? Perfecto. Y eso es la heladera. La heladera que se enfríen para poder cortar rodajitas. Está así para vos. Ah, miren. Está fría. A ver. ¿Se ve? Estos los pongo de un centímetro de alto aproximadamente. Qué linda salida. Nada más lo único que les cuento rápidamente es que los pongo cuadraditos. Vieron que le di forma cuadradita recién que lo improvisaba para poder presionarlo. Pero ves, la idea es así. Se abren, van a ocupar, se hacen redondos porque explotan en el horno. Bueno, el bicarbonato de amonio cuando tiene calor se va a activar, va a alargar un montón de gas y entonces las va a reventar. ¿De acuerdo? Después no le queda el sabor. Cuando vuela el bicarbonato de amonio vas a decir, uy, qué fuerte, qué es esto, qué complicado. Che, ¿te animás a que haga los ravioles? Sí. La cocción, ¿puedes decir la cocción? A ver, ¿qué cocción? De las arrobas. 8 minutos, 180 grados. 8 a 180 grados. Bien. Son divinos, ¿eh? Ahí está. Estos son los polvorones. ¿Quieren uno? Sí, repartiendo. Muy bien. Y los hizo... Muy bien. Polvorones con su técnica. Ahí está.